Esa es una ordenanza de la ciudad y aún estamos en los límites de la ciudad. Si usted vive en ese sector y llega a ver más campamentos similares, la policía pide que se comunique con ellos. En noticias de Latinoamérica, en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional ha declarado una tregua temporal con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En el comunicado, el ELN asegura que sigue comprometido con la búsqueda de una solución política del conflicto e insta al presidente Iván Duque a continuar con las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, las cuales fueron suspendidas el 1 de agosto tras no lograrse un acuerdo de cese al fuego bilateral entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y esa guerrilla. Varios académicos y facilitadores de los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN han pedido a las partes sentarse de nuevo a dialogar con nuevas reglas de juego. Primero, que tiene que quedar claro que el objetivo central es sacar la violencia de la política. Segundo, obviamente, suponemos que se resuelva este tema de los secuestrados, porque eso es inaceptable. Tercero, que se haga un ajuste en la agenda y en la metodología. El último cese al fuego y de hostilidades, ELN, duró 101 días entre octubre de 2017 y enero de este año, pero una vez terminó el sexto ciclo de negociaciones en Quito, Ecuador, y fueron suspendidos los diálogos. Esa guerrilla continuó con atentados contra la infraestructura nacional, también secuestros y extorsiones. En Brasil, un caso de presunto abuso sexual continuado ha consternado a la sociedad. Joan Taichada, de Faria, un conocido curador espiritual, fue arrestado y es acusado de abusar a más de 300 mujeres. Estas mujeres dicen haber sido abusadas en el Centro de Tratamiento Espiritual de De Faria, donde desde hace 40 años él ha operado. De Faria, quien se entregó ayer a las autoridades sin poner resistencia alguna, asegura ser inocente. Oprah Winfrey visitó y entrevistó a Taichada una vez, pero ha quitado la entrevista de su página web y emitió una declaración diciendo, Empatizo con las mujeres que han dado la cara y espero que se haga justicia. Y siguen las reacciones tras la muerte de la pequeña Jacqueline Kalmakin. Ella es la niña guatemalteca de 7 años que murió a menos de 48 horas después de que agentes de la patrulla fronteriza la detuvieran a ella y a otros inmigrantes en un cruce en Nuevo México. Este fin de semana en El Paso, Texas, las protestas exigiendo justicia fueron la orden del día. Se especula que la menor murió por deshidratación, pero los resultados de la autopsia serán revelados en los próximos días. Múltiples rescates se llevaron a cabo en Virginia a causa de lluvias torrenciales que han roto récords. Según las autoridades, las mismas han causado fuertes inundaciones, provocando que personas quedaran varadas en sus vehículos. Y de seguro usted o alguien conoce está a punto de tomar carretera este fin de semana para irse a México a visitar la familia, pero tome nota porque los peligros detrás del volante podrían causar una inesperada tragedia. Salomé Briseño nos explica qué se puede esperar, qué se puede hacer para evitar accidentes. Hay que tener mucho cuidado al manejar cuando no va lleno. Benito Hernández es uno de los miles de viajeros que están conduciendo en las carreteras para reunirse con familiares por estos días festivos. Él, al igual que otros, tiene su camioneta cargada de cosas que en el caso de Benito está llevando para México. Él dice que antes de emprenderse al viaje se aseguró que su carga no iba a ser peligro para nadie en las carreteras. Estoy seguro porque muchas veces se zafan. A veces cada uno encuentra cada cosa en la carretera que está tirado a mitad del camino. Benito dice que en los años que lleva conduciendo se ha topado con un fin de objetos en plena carretera. Él dice que lo último que recuerda ver es un televisor que él cree se habría caído de un auto en movimiento. Él pide a conductores que tengan mucho cuidado cuando cargan sus camionetas ya que hay familias con niños en las autopistas. De acuerdo a este mecánico, conductores deben tener mucho cuidado si sobrecargan su auto. Cuando le ponen mucho peso, el carro pierde la estabilidad y se puede voltear, se reventa una llanta. Él dice que sus llantas le podrían dejar saber si su auto tiene sobrepeso. Lo miren en la llanta, en el sistema del carro, de que no se baje el carro. Si el carro se hace, se baja, entonces que lleva demasiado peso. Prieto también aconseja a conductores que manejen por debajo del límite de velocidad y que se mantengan al lado derecho del carril de la autopista si llevan objetos o gran peso con ellos. Localmente, familias de bajos recursos recibieron una pequeña dosis de alegría navideña cortesía de Caridades Católicas. Esta mañana, Caridades Católicas repartió canastas de comida y juguetes a aproximadamente 1,500 personas. Las donaciones fueron posibles con la ayuda de la Fundación Kennedy, HV y Toys for Tots. Alrededor de 70 voluntarios, incluyendo el equipo de béisbol de la preparatoria Moody, ayudaron a repartir las canastas. Deseamos que por medio de esto, todos puedan tener una cena caliente durante la Navidad y que ningún niño pase el día sin recibir un juguete. Caridades Católicas ha repartido canastas de comida por los últimos 52 años y Toys for Tots ha formado parte de este proyecto por los últimos 37 años. Por fin llegó el tan esperado día para grandes y chicos, me refiero a la gran apertura del primer Dave & Busters en Corpus Christi. Uno, dos, tres, ¡cum! Dave & Busters abrió sus puertas en el Centro Comercial La Palmera hoy por la mañana y la gente sí que se hizo presente, incluyendo a Lynette Browning, una maestra jubilada y súper fanática de Dave & Busters, fue la primera en hacer fila. Ella llegó poco después de las 8 de la mañana y por esa razón, ella recibió un osito de peluche y una tarjeta para jugar. Mientras tanto, el primer niño en fila tuvo que hacer varios quehaceres antes de que sus papás lo llevaran a la gran apertura. Me lavé los dientes, me lavé la cara, me peiné, hice mis tareas y me levanté temprano. Vamos mucho a Houston y a San Antonio, viajamos mucho, así que dije, una vez que abra aquí, serás el primer niño en la fila. Y bueno, la Cámara de Comercio y varios miembros del Consejo de la Ciudad estuvieron presentes para la ceremonia de corte de listón. Dave & Busters abrió sus puertas oficialmente antes de las 11 de la mañana. Cuando regresemos, se nos acaba el tiempo para salir de compras navideñas y si todavía no sabe qué regalos obsequiar, no se preocupe que al regresarle tenemos la lista de los regalos más populares esta temporada, pero antes vámonos con Sonia. Hoy un avance del tiempo, Sonia. Gracias, Nina, y feliz lunes. Vamos a empezar con las máximas en el día de hoy. Todavía estamos disfrutando de temperaturas máximas muy cómodas después de la llegada de nuestro último frente. Aquí en Corpus Christi hemos alcanzado 70 grados, 72 en Kingsville, 69 en Ingleside y solo 66 en Rockport. Pero ¿qué podemos esperar para el resto de la semana? Los detalles en solo minutos aquí en su noticiero Telemundo. ¡Suscríbete al canal! Hola, amigos, ¿qué tal? Y feliz lunes a todos. Espero que estén disfrutando el inicio de esta semana. Pues ahora mismo aquí en Corpus Christi está mayormente soleado y cálido. Estamos viendo temperatura actual de 63 grados y siente como 63. Estamos viendo vientos ligeros desde el este, humedad más alta bajo cielos, mayormente soleados. Pero esta noche será tranquilo y también esperamos neblina por la mañana. Aquí en Corpus Christi esperamos temperatura mínima, cerca de 53 grados, y los vientos serán desde el este, sureste, hasta solo 5 millas por hora. Entonces será muy tranquilo por la noche. Y mañana, el martes, todavía será tranquilo en el día de mañana y más cálido que el día de hoy. Esperamos cielos nublados, condiciones más húmedas, máximas cerca de 70 grados, y los vientos serán todavía ligeros desde el este, noreste, hasta solo 10 millas por hora. Y mañana en más detalle vamos a iniciar el martes con cielos mayormente soleados. Esperamos temperaturas frescas y neblina, 54 grados. Y luego el mediodía esperamos aumento en la cobertura de nubes, temperaturas más cálidas. También será más húmedo y luego las 5 de la tarde, cálido, nublado y húmedo, 70 grados aquí en el sur de Texas. Y su pronóstico extendido de 7 días presentado por AutoNation, anunciando la venta de fin de año de AutoNation. Habla un regalo de otros en más de 100 mil vehículos, pero apresúrate porque van volando. Y su pronóstico extendido de 7 días, mañana será mayormente nublado y cálido, el miércoles aún más cálido, pero el jueves va a llegar nuestro próximo frente y con su llegada esperamos aire más seco, condiciones ventosas, después máximas en los 60, el viernes sábado ya será más cálido, en los 70 esperamos máximas cálidas y cielos soleados, pero inicio nuestra próxima semana. Eso es el tiempo para mí, continuamos con las noticias. Nina. Gracias Sonia, estamos en plena temporada de compras y muchos están buscando el regalo perfecto por internet. No sabe qué obsequiar, aquí le tenemos los regalos más populares de este año, que están encabezando las listas a nivel nacional. Claudia Curiel informa. No es ninguna sorpresa que la categoría más popular de regalos de este año son los juguetes. Si quiere hacer un obsequio a un niño en su familia, estos son los más buscados. Específicamente las muñecas son las que se toman los primeros tres lugares. Primero tenemos el Spins Master Lava Bella, es una muñeca interactiva para niños y niñas. En la segunda posición tenemos al LOL Pearl Surprise, que es una perla que se disuelve para revelar una muñeca. Y en la tercera posición tenemos a la muñeca de Jojo Sigua, Singing Doll. La segunda categoría de más alta tendencia son los electrónicos. En la posición número uno vemos que los juegos de consolas como Nintendo Switch son bastante populares. También vemos que las pulseras de actividad para niños como Fitbit Ace y Garmin Vivo Fit Junior también están de alta tendencia. Y para cerrar las primeras tres posiciones tenemos el Fujifilm Instax Share, que es una impresora para teléfonos inteligentes. Así es que no solamente vas a tomar muchas fotografías con tu teléfono, pero ahora las vas a poder imprimir. Según una encuesta, el 42% de las personas esperan hasta el último minuto para hacer sus compras de Navidad. Pero hay herramientas que los pueden ayudar para que sea más fácil, como Google Lens. Que si ves una idea de regalo que no sabes necesariamente dónde encontrarlo, puedes automáticamente hacer una búsqueda con tu teléfono móvil y te vamos a sugerir productos similares y dónde adquirirlos rápidamente. Ahora que se hacen tantas compras en línea, el correo estadounidense entrega 800 millones de paquetes durante esta temporada. Pero mucho cuidado, porque se reporta que por lo menos un tercio de las personas no reciben sus paquetes por los amantes del ojeno. Por eso otra buena opción de regalo es una cámara de seguridad o un timbre inteligente, que lo pueda ayudar a saber lo que está sucediendo en la puerta de su casa. Y bueno, ya le contamos sobre los mejores regalos de la temporada, pero al regresar un experto nos dice cómo aprovechar las mejores ofertas para no quedarnos sin un centavo en nuestras cuentas bancarias esta temporada. No se nos vaya. Gracias.